Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo y de inmediato vamos a entrar en materia con los aconteceres del día. El miembro del partido de Familia Valas, Xilea Luido, acompañado por sus abogados y varios activistas políticos, respondió el martes a la invitación del jefe del Ministerio Público de Puerto Príncipe en torno a sus recientes declaraciones que se describen como un incentivo a la violencia por el abogado Ognam Clameda Meus. La semana pasada, el señor Luido había mencionado las palabras Petro de Chucage como parte del evento programado para el 17 de octubre en la capital por los Petro Challengers. Los miembros de Familia Valas, Sinal Bertrand y Bretain Belisere que acompañaron a Xilea Luido criticaron este enfoque como una maniobra para intimidar a su colega político. Reiteró su apoyo al movimiento Petro Challengers que pide que se haga luz sobre la gestión del Fondo Petrocaribe de 3.8 mil millones de dólares. Los activistas de Familia Valas también apoyaron al activista político Xilea Luido. Atribuyen esta convocatoria a la manipulación política destinada a romper la movilización de los Petro Challengers. El jefe de oficina del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Wilbel Wu, fue maltratado por el director departamental del Oeste de la Policía Nacional, Bergson Soljou. La víctima se negó a obedecer las órdenes de la policía que exigía la evacuación de simpatizantes de Xilea Luido que se congregaron frente a la plaza del comisionado del gobierno. Esto no impidió que Wilbel Wu exigiera justicia. Cambiando de tema, el diputado Paul Mimbalé, Abel de Colín, criticó el Poder Central que no tuvo en cuenta la tasa de inflación al ajustar el salario mínimo para diferentes sectores de la economía, en particular los trabajadores de la subcontratación. El líder del partido haitiano, Ted Kale, PHTK, insta al gobierno de Moïse a tomar decisiones para evitar empeorar la situación socioeconómica del país. Por iniciativa de la Academia Creole Haitiano, se realizó un taller el martes en Pétainville en el marco del mes de la lengua y cultura criollas decretada por esta estructura. El tema de esta actividad es el uso de la lengua creole como herramienta de capacitación, comunicación y conciencia pública sobre la gestión de riesgos y desastres. En la ocasión, el presidente de la Academia, Jean-Pauly Jean-Baptiste, dijo que la lengua puede contribuir en gran medida a la campaña de prevención de riesgos relacionados con los desastres naturales en Haití. El director general de la Oficina de Minas y Energía, Claude Pépeti, dijo estar a favor del uso del creol en todos los sectores de la vida, especialmente en las escuelas y universidades, para crear conciencia sobre el problema de los desastres naturales. Respecto a los terremotos, destacó la necesidad de respetar los estándares de terremotos en la construcción de edificios y viviendas para reducir los daños durante estas catástrofes en el país. Señoras y señores, hemos concluido con nuestra entrega de hoy. Es un honor informarles y los esperamos mañana a la misma hora. Los invito a seguir con la programación de Telepacific. Buenas noches.